La Laguna de Atlangatepec, ubicada al norte del estado, se ha convertido en los últimos años en uno de los atractivos naturales más visitados de Tlaxcala. Con una superficie aproximada de 1.200 hectáreas, el turismo local y nacional la busca para la práctica de diferentes actividades, como paseos en lancha, pesca deportiva o simplemente para disfrutar el paisaje. El plan era pasar un fin de semana con la familia y nos gusta la pesca, a la familia le gusta convivir y ya teníamos un rato que queríamos venir acá a conocer más que nada y en internet vimos que estaba muy bonito el lugar y por eso venimos acá. Un fin de semana quisimos venir a distraerse un poco, salir de la rutina de la ciudad, nosotros venimos de Puebla y ya nos había platicado de este lugar y en verdad es muy bonito, trajimos a la familia como ustedes están viendo, vamos a divertirnos un rato. Su conservación está a cargo del municipio de Atlangatepec, periódicamente aplican jornadas de limpieza en la periferia. Pero si nosotros hacemos lo más que esté a nuestro alcance para poder mantener limpia la laguna, sabemos que es grande la laguna, por eso luego conjunto con el municipio, los que elaboramos acá adentro, hacemos como lo voy a repetir, las jornadas de limpieza, los pescadores son pues en su mayoría más o menos van a ser como 100, nos ayudan también precisamente a juntar todo ese tipo de basura. En junio de 2015, el pueblo con apoyo de la autoridad local colocaron a unos metros al interior de la laguna una imagen de San Juan Bautista, considerada la más grande del mundo en su tipo, con un peso de 450 kilogramos por 6 metros de alto, símbolo de fe que ha contribuido a generar más turismo. La imagen fue develada el 24 de junio del año pasado, fue trasladada de la parroquia municipal hasta la presa, donde los pescadores de la zona encomiendan su actividad diaria. Para el sistema de noticias anorales.